Y esto es Escala Musical de Ramón Linares y Wilme Linares Ayer te vi pasar con el de brazo Sin que lo notaras, te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo quería Tómate puñal, ábrame las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No quiero la vida, si de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena Y esto va con mucho cariño ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? Después que te he querido, mi data mal pago Tómate puñal, ábrame las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No quiero la pena No quiero la vida, si de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena Prociorífica, tía, la ponte que es su cariño No quiero la vida, si de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No quiero la vida, si de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena